Seguimos analizando las varias aristas de este conflicto y, por supuesto, está ya conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, crece el miedo a que Rusia haga el uso de su armamento nuclear. ¿Qué sabemos de esta posibilidad, Mar? Buenos días, Raúl. Pues, por supuesto, es imposible saber qué tiene Vladimir Putin o el Kremlin en la cabeza, pero lo que sabemos con certeza es lo que dijo hace unos días, que era que se ponían en alerta las fuerzas de disuasión del ejército ruso. Eso incluye varios armamentos, entre ellos el armamento nuclear. Desde el Kremlin se ha dicho que no hay ningún tipo de amenaza nuclear en curso, pero claramente han logrado que estemos hablando de ello y que estemos explicando. Entonces vamos a morder ese anzuelo y vamos a explicar qué tiene que pasar para que Rusia lance un ataque nuclear. Antes que nada, tenemos que recordar que el gobierno ruso estableció en 2020 cuatro causales en las que podría lanzar un ataque nuclear. Primero, que tengan información confiable sobre el lanzamiento de misiles contra Rusia o sus aliados. También el uso de armas nucleares, por supuesto, contra el territorio ruso o el de sus aliados. Tercero, que se ataquen infraestructuras claves que minaran la capacidad nuclear de Rusia. Y cuarto y último, el uso de armas convencionales que citamos textualmente pudieran poner en jaque la misma existencia del Estado ruso. Estas son las cuatro condiciones que tiene Rusia para usarlas y pues creo que podemos convenir que actualmente no estamos en ninguno de ellos. Mari, también como lo decías antes, ¿cómo saberlo? Pues imposible, porque además recordemos que al inicio de esta invasión, Rusia siempre dijo que no iba a invadir y mira lo que está pasando. Pero bueno, en caso de que Rusia considere que sí cumple alguno de estos cuatro casos que acabas muy bien de explicar, ¿qué sucede? Pues llanamente el Kremlin se considera que el presidente ruso es el único que puede ordenar este tipo de ataque. Y para eso, de hecho, al lado de Vladimir Putin, en este caso, siempre se transporta un maletín conocido como chequete. Desde ese maletín Vladimir Putin se puede comunicar con los jefes militares, con el centro de control militar. Y desde ese centro de control militar se autorizarían los códigos de lanzamiento a comandantes individuales de algunas armas nucleares. O bien se podría iniciar el lanzamiento de algunos misiles de tierra directamente sin tener que pasar por estos mandos intermedios. Es interesante recordar que lo cierto es que Estados Unidos también tiene otro maletín llamado fútbol, que también está en presencia del presidente en todo momento, y que contiene códigos e información también para dar órdenes nucleares. Igualmente, en ambos casos no son maletines que carguen ningún botón rojo que puedan apretar y directamente lanzar, sino sobre todo son sistemas seguros de comunicación para este motivo concreto. Mar, actualmente entonces en el mundo, ¿cuánto armamento nuclear existe? Es muy difícil de saber, son estimaciones sobre todo. Según cifras de la Federación de Científicos Americanos, vemos que Rusia sigue siendo el país con más armamento nuclear, alrededor de 6.000 cabezas nucleares. Lo sigue Estados Unidos con 5.400 y entre los dos reúnen prácticamente el 90% de todo el arsenal nuclear mundial. Eso no quiere decir que todas estas cabezas nucleares estén desplegadas, solo alrededor de 1.600, 1.700 cabezas cada país, el resto están almacenados, es decir, no están listos para usarse inmediatamente. Vemos que China, Francia, Reino Unido también tienen arsenal nuclear, pero nada comparable. Y aunque de manera un poco más velada y mucho menos transparente, se sabe que Pakistán, India, Israel y Corea del Norte también tienen algo de armamento. Impactante, como el ser humano cree estas armas para la destrucción masiva de todos. ¿Y para qué objetivos realmente, deberíamos preguntarnos? Dios, bueno. Mar, ¿qué ha pasado con los tratados de desarma nuclear a propósito de esto? Por supuesto, el consenso desde hace años ha sido que se tenía que desarmar nuclearmente y Rusia y Estados Unidos se han intentado poner de acuerdo con este fin. Actualmente hay un tratado vigente, es el tratado New Start y es vigente hasta febrero de 2026. Se prorrogó por cinco años recientemente. Entre acuerdos de transparencia e inspecciones periódicas, sobre todo lo que se hace es limitar el armamento. Los dos países solo pueden tener 1.550 cabezas nucleares desplegadas. Recordemos que las cabezas son el arma en sí y luego eso se lanza desde misiles o submarinos, cuyo número también está limitado por este tratado. ¿Consecuencias, Mar, por supuesto? Vamos a hablar aquí, las que tendrían el uso de estas armas nucleares. Simple y llanamente son centenares de miles de muertes, Raúl. Se calcula que con solo una cabeza también podría haber más de un millón de heridos y una destrucción considerable en unos 900 kilómetros cuadrados. Esto solo con una cabeza hay más de 10.000 en todo el mundo. La cantidad de daño que se puede hacer con esto es totalmente inimaginable. Lo que es más preocupante, sin embargo, es que hay una cierta narrativa de nostalgia en Ucrania, que recordemos que era el tercer país con más armamento nuclear justo cuando se desintegró la Unión Soviética. En 1994 Ucrania decidió entregar sus armas a Rusia a cambio de que Estados Unidos, Rusia y Reino Unido protegieran y respetaran su soberanía y su integridad territorial. Entonces, ¿qué pasa ahora? 30 años después Rusia está violando este pacto, no está respetando claramente las fronteras ni la soberanía ucraniana. ¿Qué mensaje lanzamos al mundo? Cuando estamos volviendo a un momento en el que tener armas nucleares hubiera válido la pena, deberíamos estar andando en la dirección contraria. Hablar de eso con usted me da tristeza, Mar, pensando en lo destructivo que somos nosotros los seres humanos. Además, también las consecuencias, mira todo lo que estamos haciendo sin usar armas nucleares con el planeta, con nuestro comportamiento. Y la inutilidad total, porque al final las armas nucleares son las únicas que en verdad se tienen, pero no se pueden usar, o sea, fácticamente no se pueden usar. Pero seguimos analizando este tema, Mar, con nuestro segundo invitado del día.